Y continuamos con la música del Terre. Ahí le va a Don Pascual de la Torre a su canción, riga. ¡Ánimo! Salud para la gente, Juancho Rey, Zacatecas, hola. Para la gente, saludísima, recuerdo. Ahí se van los saludos. Es el Terre de Greco. ¿Qué es Juancho Rey? No, nena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo. Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo. Arriba de un aguacate, morena, linda, tendrás tu nido. La sombra del arbolito, que fue el testigo, que fue el martirio. Ella me robó el carillo, en una tarde que fue domingo. Y saludos a la gente, Margarita, con mucho cariño y respeto. Esa canción, que le gusta mucho. ¡Ánimo! Es el Terre de Jerez. Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada. Andaban los animales, tras de una polla, que les gustaban. Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo. Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo. ¡Y si te vienes conmigo! Gracias.